Hace tiempo Que mi cuerpo nada toca Con las vibras Que tus manos me provocan Hace tiempo No beso unos labios Hace mucho así como Los tuyos No se cuando se murió Mi orgullo Y cuando mi necesidad Estuvo Tal parece como si no haya pasado Esta ser que siento Y tu no estas Vuelve a mi De verdad me siento solo Ya me estoy volviendo loco De tanto imaginar que estas conmigo Vuelve a mi Que tu iluminas mi vida Y sin ti es tan vacía Es la verdad Es la verdad que a nada le encuentro sentido Yo te quiero estar Vuelve a mi De verdad me siento solo De verdad me siento solo Y sin ti es tan vacía Es la verdad que a nada le encuentro sentido Desde que no estás Desde que no estás Desde que no estás Vuelve a mi Gracias.